Ted Talks de Drexler. De Drexler, no, no me ha tocado. Me recomendaron que lo viera Efraín Félix, shoutout a Efraín Félix para que me, eh, también esté aquí en el programa, este, pero si me lo han recomendado, no he tenido el tiempo, sinceramente, no me he dado el tiempo, más que nada, me estoy perdiendo mucho, eh, ¿de qué, de qué abordan los Ted Talks? Eh, en el primero que hace, la complejidad de las cosas, eh, ¿cómo difieren, no? De cuando ves las cosas de lejos, por ejemplo, yo veo aquí a Ciro, ¿no? Y digo, Ciro, se ve agradable, se ve una buena persona, pero entre más te acercas a conocerlo, lo complejo que se vuelve. Y así estemos hablando de este monito, güey. Sí. Del todo. Entonces, eh, él aborda en su, en su primer Ted Talk, la, esta estructura, eh, poética que son las, eh, que son las décimas, güey. Y, y las décimas, todos tenemos, eh, él dice que todos en, en, en América, o sí, en habla hispana. Sí. Tenemos nuestra forma de, de, de décimas. Este, por ejemplo, aquí en, en México es el sonjarocho. Ok. Este, este, y tanto así como el sonjarocho existe en Argentina, en, 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 pero le ponen otros nombres, ¿no? Y, pero no sabemos que esa, así como decimos, es que el sonjarocho es meramente mexicano, es lo más mexicano que hay. Bueno, esa métrica se inventó en España, güey. Y que tiene un chingo de años que se inventó y es una de las pocas métricas que tiene fecha de nacimiento y todo el rollo y así. Registro. 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 Y aún así nosotros, no, es que nosotros lo inventamos. Así como en, en, a lo mejor en Uruguay, que él es de Uruguay, dice, no, es que nosotros inventamos acá esto. Pero es lo mismo nomás con diferente música, ¿no? Con diferentes, a lo mejor hasta acentos. Sí, con la variación de lenguaje también, o sea. Y justamente este güey te empieza a crear toda una historia alrededor, 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 y llega y cae en el mensaje principal, güey. Y, y de ahí termina con una frase que dice, no somos de ningún lado, pero también somos de todos lados un poco, dice. Sí, pues sí, como las, su canción. Ajá. De hecho, de ahí nació esa canción movimiento, güey, que después le hace otro TED Talk a esa canción y hace algo que yo nunca había visto. La neta, mínimo en México, yo nunca había visto, que agarra una, una maratonista, eh, tarahumara, güey. Lorena Ramírez. Ajá. Y hace el video con eso. Y, güey, este vato es de Uruguay, que vive en España, güey. Pero la Lorena Ramírez ya tiene tallas internacionales, es reconocidísima. Y yo nunca había visto un músico que hiciera eso aquí, güey, que siendo mexicanos, pues. Sí. Dije, no mames, guau. Pues mira, a mí, a mí, yo, o sea, para poner el ejemplo, el disco que hizo Residente, que se llama Residente el disco. Ajá. Me parece una buena asemejanza a lo que estás comentando. El que hizo del ADN. Sí, el que hizo del ADN, que buscó Simón. Ajá, sí. O sea, me parece una increíble obra. Sin embargo, y aquí es donde puedo meterme en problemas. A mí no me ha agradado mucho su comentario cuando hizo la crítica a la rola de This Is America, de Childish Gambino. Porque, o sea, tiene un punto para él. Obviamente, pues, América es todo el continente americano, no solamente Estados Unidos. Ah, ya, ya. Y él empezó a decir, no, es que, pues, no, esto sí es América. Amigo, Gambino, mi amigo, esto sí es América. Eso lo tira como un bif, así. Y luego critica a los premios por haber premiado a Kendrick Lamar con el disco de Damn, que es el, es un rapero también. Entonces, es el que ya, mi referente más grande de la música en inglés, del rap. Dicen, hombre, o sea, yo, si alguien de Estados Unidos hubiera hecho el disco que yo hice de viajar por cada, ¿sabes? Cada país del cual salió mi ADN, eso estuviera bañado en premios. Ok. Y ahí yo dije, yo me quedé, bueno, pues sí, pero también entiende el, la situación que están viviendo. O sea, no desvalido lo que está pasando allá, no desvalido que haya problemas de racismo, haya problemas de economía, que se estén, está haciendo estas aparidades de los republicanos contra los demócratas. Entonces, no sé, a mí me parece desvalidante que haga ese comentario, porque todo es válido, ¿estás de acuerdo? A mí no me parece que tenga justificación de decir, ah, pues es que eso no es América, eso también pasa aquí, aquí pasamos peores cosas. Eso no quita el problema. No, no quita. Ajá, pero sí, o sea, pero me parece muy interesante la propuesta que hizo Residente. Sí. Increíblemente, o sea. Sí, mira, no por nada ha hecho lo que ha hecho. No por nada es Residente. Exactamente. Ajá. Y mucha gente le tira, ¿no? Y así, a rimas muy básicas. Y que antes hacía reggaetón. Carnal, güey, yo escuchaba rimas en sus canciones que digo, no mames, este vato, ¿qué se metió yo, güey? Yo quiero, yo quiero escribir así, güey, ¿sabes? O ese grado de conexión con la gente, yo quiero conectar con la gente así, o sea, ¿cómo lo hizo? No sé. Pero, fíjate que Residente, ¿no viste el documental este de rock, el rompalo todo? No, no lo vi. Está bueno, güey, está buenísimo, güey. Y Residente hace algo muy parecido a los rockeros, ¿no? Que es, o en ese tiempo, ¿no? Que era tomar una posición, o como un ideal, ante, o contra la política, o lo que está pasando en el país, ¿no? Sí. Y eso era muy importante, güey, en aquel entonces, y hasta la fecha, güey. Tomarte, tomarte un partido y morirte con él, güey. Eso está bien, cabrón, Residente lo banearon. No diría que un partido, una postura. Una postura, perdón, sí. Una palabra más adecuada. Va, una postura, sí. Este, y en este caso, güey, pues también, tanto a ellos, al rock, que en su momento lo quitaron de televisión, de la radio, a Residente también, de su propio país, y lo dicen las canciones, todavía le hablo mal y lo dicen. Sí. Este, yo no sé, güey, si yo pudiera llegar a hacer ese tipo de cosas. Hacia la controversia. Ajá, porque yo nunca he querido ser este tipo incinerario de destruir y de, ¿sabes? Y más que también siento que afecta la edad, ¿se acuerda? O sea, a lo mejor no coincide con lo que estás viviendo tú ahora en este momento, pero a lo mejor puede ser que a una instancia más corta de tu vida sí te sientas identificado con esa rebeldía, con esa necesidad de externar a una inconformidad que tienes. Sí, o a lo mejor, ajá, sí, no me ha pasado algo en mi entorno que diga yo, hey, chingan a su madre, sí, y lo voy a decir y lo voy a cantar, a lo mejor, güey, pero tiene que, para mí sí tiene que ser algo muy genuino, güey, si no, a la primera te vas a bajar del barco y vas a quedar como el, como el desertor, el mentiroso, ¿no? Y no, no quisiera hacer eso, pero sí es algo muy arriesgado, güey, muy arriesgado. Yo actualmente en mis canciones hablo mucho de, de justamente esto, de, de cómo dejo todo por ir por un sueño, sueño, que también es importante mencionar, güey, que no vas a dejar todo a lo pendejo, güey. Ajá, tiene que haber una justificación para dejar todo. Yo, en mi caso, yo ya trabajaba en restaurantes, en bares, yo ya sabía que podía ir a algún lugar y, y muy probablemente me iban a dar el trabajo, ¿por qué? Porque sé, la neta, que lo hago bien, ¿no yo? O sea, mínimo, mínimamente lo hago bien porque llego temprano, eh, eh, es raro que pase, raro que pase, exactamente, más de lo que yo pueda hacer como cantante, como músico, yo sé que mínimo como trabajador lo tengo. Ok, y eso es fundamental. Y eso es tu primer escalón, eso es el primero, si no tienes el primer escalón, se te ha caído todo.